Francisco explicó por qué las oraciones que se rezan en misa o en privado son importantes. Dijo que ante momentos de desánimo pueden ser clave para resistir y encontrar esperanza. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón. Nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos... ...y al mismo tiempo los forjan. El Papa recordó que no se debe despreciar la oración vocal, pues el mismo Jesús enseñó al Padre Nuestro a sus discípulos. Por eso lanzó un aviso a los cristianos que las consideran de baja categoría. Cualquier sino yo, cosa para los niños, para la gente ignorante. Yo estoy cercando la preguera mental y la meditación. El voto interior para que venga Dios. Por favor, no caer en la superbia de disprezar la preghiera vocal, la preghiera de los semplices. Lo que nos ha enseñado Jesús, Padre Nuestro, que sea en el cielo. Francisco elogió a los ancianos que llenan las iglesias de susurros. Dijo que deben ser admirados. Para entender mejor el significado de la oración vocal, el Papa recomendó un libro, El Peregrino Ruso, una obra anónima del siglo XIX, que alcanzó mucha popularidad en la espiritualidad ortodoxa. Un libro que, entre otras cosas, enseña el poder de la oración vocal. Jesús, Padre, Cílios, el Espíritu Santo. Amén.